Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver productos que la web de los supermercados Lidl nos dice 6 de julio en tienda ya online, auto a fecha de grabación. No sé cuándo veréis este vídeo, si le subiré antes o después de que se publique el catálogo próximo, pero nos dice que tendremos productos y que podemos comprar online productos para el coche. ¿Qué nos vamos a encontrar? Normalmente todos los veranos o por estas fechas siempre sale algo para viajar, para las vacaciones y tenemos novedades respecto a almohadas cervicales. Estas almohadas son novedades, el envío es de 1 a 3 días laborables, 4 colores diferentes a 7,99€. Disponible en azul oscuro, el estampado, el gris y el color negro. Lo único que veis que pone que ya online pero no aparece el sello de este tal y como indica el 6 de 7 en tienda y ya online, en este caso sería en tienda. Nos vamos a guantes de motoristas que están rebajados un 25%, tallas de la 8 a la 10. A la hora de seleccionar vemos que sí que tenemos todas las tallas, están 5€ más barato, son de alta calidad como indica, con cuero auténtico. Nos dice que pesa, dependiendo las medidas, 205, el más pequeño y el más grande 225 gramos. No se puede ni lavar, ni usar blanqueador, ni usar secadora, ni planchar, ni lavar de revés. El exterior es poliamida, la aplicación poliéster 100% y el forro también nos dice que es poliéster. Protegen del frío ya que tiene un acolchado 3M y lo podemos comprar en Languess Online. Cargador de baterías para coche. Este cargador cuesta casi 20€. En otras ocasiones cuando sale este cargador pasan unos días y no se puede comprar en Languess Online. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pues le tenemos de nuevo. Para coche o moto de 6 voltios o de 10 voltios. Vamos a ver alguna característica. Pesa un poquito más a medio kilo. Marca última de Speed, 3 años de garantía. Longitud de cables de aproximadamente, no llega a los 2 metros y otro de 2 metros. Conexión a largo plazo para una conservación óptima. Pantalla LCD para programas de carga. Tiene 4 programas y se puede comprar, como veis, en la web online. Y luego tenemos, nos dice que es un online, llave para tuerca de rueda. Este producto, si andéis detrás, es novedad respecto a otros artículos que salen por estas fechas. Cuando llega el verano, para el viaje. 9,99€ para cambiar neumáticos de manera más fácil. Nos dice que pesa 1,333kg. Que tiene dos llaves de vaso. Que se guarda desmontada y ocupa poco espacio. Que tiene palanca de montaje. Y el material vemos que es de acero al cromo o vanadio. Maletín es poliéster. Y el mango tiene unas medidas de 24 por 0 por 2,9 centímetros de diámetro. Y el mango giratorio vemos que es de 40 por 1,6 centímetros. Son 3 años de garantía. Si andáis detrás de una llave para tuercas de rueda, no suele ser habitual. Esta lámpara ley la hemos visto en más ocasiones. LED de trabajo, además está rebajada, un 22% a 7€. Disponible en color azul y en gris oscuro. LED multiusos. Nos dice que el diámetro es 21 por 5,5 centímetros. Que son 3 años de garantía. Plástico con recubrimiento de goma. Son 174 gramos. Y nos dice que los LED, al igual que otros productos de los supermercados Lidl relacionados, no son intercambiables. Cargador de coche o adaptador de carga de coche. Tenemos dos. Con cable, que sería el que estamos viendo, o sin cable. 5,99 euros cada uno de ellos. Tiene función Smart Flash Chair para una velocidad de carga óptima y son 6 euros. Este producto que ha salido en otras ocasiones, el adaptador de carga para coche, que además está rebajado 99 céntimos. Sirve para navegadores, como indica, para teléfonos móviles. Vamos a ver si nos dice alguna cosa más. Los adaptadores son un micro USB a USB-C y otro micro USB para mini USB. La longitud son 5,1 centímetros y el cable 110 centímetros. Tensión nominal de entrada de 12 a 24 voltios en el encendedor del coche. Y lo podemos comprar además rebajado. Nos vemos otro producto que ha salido en otras ocasiones, que es este soporte de Smartphone. 1,99 euros más barato. Vamos a ver lo que nos indica. 3 años de garantía, marca Silvercress. Nos incluye un cargador USB con dos puertos. Se puede cargar a través de dos puertos USB o a través de la toma de 12 o 24 voltios. Ha salido en más ocasiones y le tenemos rebajado. Nos vemos ahora a diferentes fundas. Algunas, como estáis viendo, el cubre asiento que costaba 7 euros. Estos modelos pues aparecen, están agotados. Pero podemos comprar otros modelos. A 6,99 euros este cubre asiento para coche. Que a la hora de seleccionar está por ahora disponible tanto el color azul, gris y rojo. Vamos a ver las medidas. Pesa 375 gramos y medidas son de 103 por 45 centímetros. Y se puede comprar, como veis, a fecha de grabación. Y luego tenemos otro cubre asiento que ha salido en otras ocasiones. Que está rebajado 99 céntimos. Está disponible por ahora en los tres colores. Y es apto para la mayoría de coches convencionales. El material nos dice que es 100% poliéster. Que no se puede usar ni blanqueador, ni secadora, ni planchar. Que se debe lavar a mano y son 3 años de garantía. Nos vamos de este cubre asientos de coche a fundas para asientos de coche. Estas son un poco más caras. Puestan casi 20 euros. Es un set formado por 14 piezas. Este sería el gris negro. Pero tenemos el modelo malta y el modelo negro. Vamos a ver qué nos dice la ficha técnica. Vemos aquí que el peso anda entre 780 a 910 gramos en el caso de la malta. En el color malta, 3 años de garantía. Vemos un poco las medidas del asiento delantero. El respaldo delantero de 52 por 70. El trasero de 121 por 55 y el respaldo trasero de 128 por 80 centímetros. Los productos que tienen 3 años de garantía y nos vamos a cubre asiento de coche. Este cubre asiento de coche lo hemos visto a lo largo de estos años en más de una ocasión. Está rebajado un 50 por ciento. Las medidas recordamos de 145 por 115 centímetros. Pesa 510 gramos y era un producto de la marca Florabes que puedes lavar hasta 30 grados. Y nos vamos a las cortinillas que solamente puedes comprar. Algunas están agotadas. Puedes comprar la funda. 5,99 euros. Solo aptas para ventanillas laterales traseras. Y abajo pues tenemos un poco las medidas. Y aquí tenéis las medidas de la cortinilla que se puede comprar ya que el resto se aparecen agotadas. Solo online, set de alfombrillas de coche a 6,99 euros. Antideslizantes. Las medidas nos dicen que 67 por 48,5 la alfombrilla delantera y la trasera de 45 por 33. Pesa cada una aproximadamente un poco más de 2 kilos. Está formado por 4 unidades por un set. Y luego ya terminamos con una funda protectora para moto. Que tenemos dos tallas. La talla M y la talla L. Cada una son casi 13 euros. Debemos sumar los gastos de envío. Lo que pesa la talla M es 1,6 kilos. Y la talla L son 2 kilos. Las medidas de la talla L. 2,45 por 80 por 145 centímetros. Y la talla M de 200 por 80 por 115 centímetros. Fácil de fijar gracias a dos ojales. Producto de la marca Kribi. Y estas son las novedades que tenemos en la web online. Autoprepara tu coche. Que aparece que el 6 de julio en tienda y online. Como os he indicado a fecha de grabación todavía no está el catálogo. Y no sé si este vídeo pues lo subiré antes de la publicación del catálogo o después. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.